¡WAMPUNCH! Muchas ganas de seguir viendo cómo actuaban los ejecutivos Pero en este episodio estaremos más que nada enfocados en Fubuki Y también en Genos por supuesto Además de agregar un poco más de información respecto a las acciones de Drive Knight Pero como dije ya lo estaremos comentando Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez Recuerden que si quieren leer el manga directamente Pueden visitar mi página de Facebook porque ahí siempre lo estoy compartiendo Pero bueno, ahora sí comenzamos En primera instancia se nos presenta una espectacular portada La verdad es que a Murata claramente le encanta poner waifus en la portada Y tampoco es que me queje En este caso tenemos a Fubuki que se ve increíble como siempre Dejándonos con la frase parece que me necesitas después de todo Y por supuesto que la necesitamos Y de hecho en el capítulo también la necesitan Así que bueno, encaja perfecto Además el episodio está titulado ¿Cómo comportarse? Pero bueno, ahora sí regresando de lleno a la historia Observamos como después de que Geno y Drive Knight unieran fuerzas Para así derrotar a Saikos Oroshi Genos cae devastado Además de recordarnos que anteriormente había superado el límite de su poder Por lo que actualmente estaba fuera de control Y el resultado es que iba a causar una enorme explosión Ante esto le preguntan si es que él no tiene alguna manera de remediar esto Obviamente creo que Genos debería calcular esto Porque normalmente siempre es derrotado Así que sería lógico prepararse para este caso Pero al parecer no es así Pero es en ese momento donde el prisionero lindo lindo Propone la solución respecto a Drive Knight Ya que debido a pelear en conjunto Drive Knight tendrá la información completa de Genos Para así poder detenerlo Pero antes de que puedan ejercer este plan Genos confirma que él ya se ha retirado Y bueno en este punto como recordaremos Drive Knight se vuelve un enorme sospechoso en la situación Ya que actualmente se nos confirma Que tiene toda la información de Genos Además de haber recolectado el espécimen de un ejecutivo Y también las células monstruos Por lo que prácticamente Él ya tenía toda la información que requería Pero por otro lado también hace el movimiento más lógico posible Ya que al igual que Genos Gastó casi todo su poder Y a pesar de que todavía haya enemigos en el campo de batalla Creo que su movimiento fue lo más lógico Aunque claramente no fue lo más heroico posible De igual forma creo que esto es muy importante Para el futuro de Drive Knight Pero bueno debido a que esta posibilidad se les niega También piensan que alguien que podría tener una solución Es el niño emperador Lamentablemente después de la enorme explosión Lo han perdido sin saber su ubicación actual Aunque nosotros lo vimos anteriormente junto a Zombieman Y realmente no sabemos que es lo que ocurrió Pero debido a que esta es la única esperanza para Genos El prisionero lindo lindo se dispone a ir en su búsqueda Obviamente con esta técnica de nadar entre las rocas A pesar de esta pequeña esperanza Genos sabe que esto podría ser demasiado tarde Y que debe aprovechar esta energía a su favor Por lo que decide que gracias a esta energía que va a expulsar Acabará con todos los enemigos de un solo golpe Sacrificándose a sí mismo Y maximizando esta explosión Comentando que el rango de la explosión será de 5 kilómetros Por lo que deben alejarse lo más pronto posible Además de decir unas palabras bastante sats Con la cual dice que le hagan saber a Saitama Sensei Y al Dr. Kuseno que lo disculpen por su inexperiencia Obviamente sabiendo que son sus últimos minutos Y que su muerte es inminente En ese momento Bank le dice que no se deje guiar por su inexperiencia Y que trate de contener la explosión lo más posible Ya que el niño emperador llegará pronto Y él podría solucionar la situación Ante esto Fubuki se determina a actuar finalmente Avanzando de una manera realmente épica Y acercándose a Genos En ese momento Genos dice que deberían preocuparse Por el resto de enemigos que todavía están en el área A lo que Fubuki llena de determinación y seriedad Le dice quédate quieto Y en ese momento Genos prácticamente se queda pasmado Para después observar como Fubuki empieza a usar sus poderes psíquicos con Genos Obviamente buscando una manera de contener la enorme cantidad de energía de Genos La verdad es que creo que esto es una hazaña realmente resaltante Ya que recordemos que básicamente Genos estaba muy cerca de llegar Al rango de amenaza nivel dragón en cuanto a poder destructivo Por lo que la energía que liberará debería ser de una magnitud similar Entonces esta es una tarea bastante complicada De hecho vemos como Fubuki comienza a esforzarse al máximo para lograrlo Ante esto también Fubuki menciona una frase espectacular Mencionando los líderes siempre deben saber cómo comportarse De esta manera Fubuki poco a poco logra contener la enorme energía de Genos Reparando sus sistemas desde adentro Y el mismo Genos empieza a ver la reacción que está teniendo en su propio cuerpo Al grado de activar su sistema de refrigeración finalmente Para mantener la temperatura y evitar esa enorme explosión Y bueno de esta manera la explosión de Genos es evitada finalmente Pero el precio no ha sido bajo ya que la waifu suprema Fubuki ha caído En una escena que debo decir que fue muy épica Dejando a Bank, Bomb y el mismo Genos sorprendidos por la actuación que acaba de hacer Mencionando que después de todo ella puede tener las cualidades de una gran líder Y bueno la verdad es que no puedo cuestionar esta afirmación ya que Fubuki es una crack Y obviamente es la líder del grupo Blizzard Además de ganarse actualmente el respeto de los héroes clase S Por lo que si la besto waifu ha entrado en acción mostrándonos sus grandes cualidades Pero bueno de esta manera termina el episodio como ya les había mencionado Bastante corto a mi parecer Aunque la escena de Fubuki estuvo tremenda Como ya mencioné me habría encantado ver más acerca de los ejecutivos Pero por ahora tendremos que seguir esperando La verdad es que Fubuki es la segunda persona que salva a un Genos al borde de la muerte Como recordaremos anteriormente Saitama lo había logrado Pero en este caso Fubuki se sacrifica por el Cyborg Se me hace una acción bastante importante sellando aún más la relación entre estos dos Aunque saben que yo soy partidario del Saitama por Fubuki De igual forma me encantó todo esto Y bueno también quiero hablar un poco del caso Drive Knight Pero para esto voy a decir algunos spoilers del webcomic Así que bueno están alertados en caso de que quieran parar el video Pues hasta aquí terminaría la review del manga Y bueno ahora si hablando del caso de Drive Knight Ahora sabemos como es que Drive Knight obtuvo la información sobre Genos Ya que como sabemos en los capítulos más recientes del webcomic Este ya sabe todo acerca de él Y utiliza esta información para tratar de convencerlo Aunque en este punto ya sabemos de donde la obtuvo Además que también en el manga se nos está plasmando Como es que Drive Knight está obteniendo las células monstruo Además de como dije tomaron mismo ejecutivo como conejillo de indias Por lo que las posibilidades de que Drive Knight realmente sea el culpable de todo Número 1 tanto de la destrucción del pueblo de Genos Como de lo que está ocurriendo en el webcomic actualmente Que es la producción de monstruos en masa Además de ser modificados como cyborgs Como ya lo había mencionado tampoco creo que Bob Foy esté totalmente libre de culpa Pero la verdad es que Drive Knight se vuelve cada vez más sospechoso Y yo estoy casi seguro de que realmente Drive Knight es el cyborg loco Que acabó con el pueblo de Genos Esto debido a su cambio de forma Y a toda la información que se nos está proporcionando actualmente Pero bueno también me encantaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios Y bueno esto sería todo ahora si por la review Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Para seguir viendo videos de One Punch Man Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a J Daniel Alvarado A 115 Yair 119 A César A Soules Kevin Rangel Luis Macosta Oscar Haltrex Paulex29 Radecero Hades Emerson Ventura La Estatal Mora Y Bárbara Aninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!